Hola, hola mis amores, bienvenidos a su canal. Mi nombre es Beatriz y el día de hoy estaré probando la base y el corrector Fit Me de la marca Maybelline. Sin antes te recuerdo de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada cuando suba videos. Y dale manita arriba. Comencemos. Como podemos ver la presentación de la base es de vidrio. Escogí el tono 228 y voy a proceder a verlo. Como podemos ver no tiene dispensador. Esto lo podemos tomar un poquito a mal porque se puede desperdiciar un poco de producto. Pero si es de uso personal no va a haber ningún problema porque lo puedes volver a colocar en lo que es el envase o simplemente lo retiras y listo. Voy a proceder a colocarla y esperemos que me quede. Porque estos productos o esta base es de farmacia y no tienes como un lugar en donde te puedas, un mostrador en donde te puedas hacer la prueba de que tipo o tono te pueda quedar. Entonces es como de ir checando más o menos de lo que es la presentación de la base si te queda pero muchas veces esto te puede llegar a engañar. Así es el tono de la base de la 228. Como podemos ver no es tan líquida pero tampoco es tan espesa. Mi aplicación de la base la hago con una esponja que esté previamente mojada para que así no te absorba tanto la esponja a la base. Mi aplicación es colocando puntitos en todo mi rostro. Como puedo ver si es más o menos de mi tono de piel. Y vamos a probar si esta base tiende a tapar las imperfecciones porque aquí tengo un granito y se ve muy rojo. Si la tapa, excelente. Voy a colocar un poquito más. Y listo, así es como queda. Y voy a comenzar a difuminar. A toquecitos. Y voy a bajar hacia mi cuello tantito. Para que no se note mucho la diferencia en el cambio de tono. Y así se puede ver con una primera capa de base. Por lo que noto es que no me tapó muy bien lo que es el grano que tengo aquí. La pequeña imperfección, pequeña, grandísima imperfección que tengo. Aún se nota el tono rojo. Y esta base es ligera. No es media, es ligera. Voy a colocar un poquito más de base. Y voy a tratar de tapar este menito para ver si es reconstruible. Ahí está. Voy a colocar un poquito. Como pueden ver. Y voy a comenzar a difuminar esta parte. Como podemos ver si es reconstruible. Pero no lo tapa al 100%. Esto no quiere decir que es mala o buena. Porque simplemente hay bases que a lo mejor tienen a media cobertura. Y aún así no te tapa este tipo de coloración que se pone en una imperfección. Sino simplemente puedes agarrar un corrector verde. Irlo trabajando y posteriormente colocar ya sea tu corrector. O tu base. Y con eso la libras. Pero si una base te cubre a primera. Estaría excelente. Pero en este caso no. Lo que sí te puedo decir es que. La base no se siente muy pesada. Sino se siente muy ligera. Es como que casi casi no tuvieses nada. Ahora voy a proceder a colocarme el corrector. El corrector viene en esta presentación. Es de material de plástico. Ese es el tono 20. Como podemos ver viene en un envase como si fuese el típico de los correctores. Nada más que este viene con una varita más delgada. Ese es el tono. En este si no estoy mal creo que nada más había en dos presentaciones. Pero estuve buscando el otro tono y no estaba. Así que nada más escogí el número 20. Voy a proceder a colocarlo. Y voy a colocar en un párpado móvil. Coloco lo que me queda de restante de la varita. Lo que sí es muy bueno es que como es delgadita puedes colocarlo más. Hacia. Lo que es la parte interna. No se siente pesado. Es un corrector que es ligero. Igual voy a difuminarlo a toquecitos. He acabado de difuminar lo que es el corrector. Y como podemos ver. Este corrector es igual que la base fácil de trabajar. Rápidamente se difuminó muy bien. Y con el sobrante que me quedó en la esponja voy a tratar de ocultar lo que es mi imperfección del granito. Y como podemos ver sí lo disminuyó. Y no fue mucho lo que apliqué. Solo fue el sobrante. A mí me gusta sellar todos los correctores con un polvo fijador. En este caso estaré utilizando el polvo de Bisu. Solo colocaré el polvo de Bisu en donde coloqué el corrector. Asegúrate que cuando estés sellando no se te vea ninguna zona o pliegues en lo que es el corrector. Porque una vez que tú selles va a ser muy difícil que llegues a solucionar lo que es el problemita que te va a quedar ahí como el pliegue marcado. Entonces si ves que el pliegue queda marcado otra vez pasa con tu esponjita a toquecitos. Una vez que veas que se difumine un poco o se vaya perdiendo esa línea de expresión. Pues ya ahora sí puedes fijar tu maquillaje o tu corrector. Como ven solo estoy sellando. No voy a dejar el polvo fijador que quede unos segundos ahí. No, nada más estoy fijando. Y también voy a fijar en el párpado móvil. Voy a sellar la base con el polvo compacto de Bisu. Ahí está, el polvo compacto de Bisu. Y una brocha grande. Porque nada más voy a hacer esto. No voy a tallar y arrastrar, sino nada más a toques voy a colocar lo que es el polvo compacto. Y asegurándote de sellar todo, toda tu base para que te dure más tiempo. Ahora por cualquier motivo voy a jalar si queda un poco de resto de polvo fijador. Ahora lo que voy a hacer es proceder a hacer mi rostro, contornear, aplicar rubor, iluminar, colocar un labial, una sombra muy básica. Y vamos a ver cómo se va trabajando lo que es la base con los polvos. Así es el resultado de este maquillaje, probando junto con la base del corrector. Y pues bueno, he colocado rímel en las pestañas inferiores y superiores. Coloqué lo que es el labial y ahora... Ah, en el labial utilicé el tinta mate de Bisu, el tono tentación. Ahora voy a proceder a sellar todo mi maquillaje. Y ya, vamos a llegar a las conclusiones de la base. Punto a favor, es que es una base que se puede trabajar muy rápido, se difumina muy rápido. Y que es una base de día a día que se ve muy bien, no talborota lo que son tus puntos, tus poros. Y se trabaja muy bien, no se ve como que quede parchurí, parchudo, o que se seque muy rápido y no la puedas trabajar. En este caso vieron que todavía me puse un poquito más de base y aún seguía la base para que la trabajaras muy rápido. Algo en contra que veo de esta base es que no tiene dispensador. A mí me gustan mucho las bases que son de dispensador, pero pues en gusto se rompen géneros. Y pues a mí me puede gustar y a otra persona no, pero pues está bien. Otra cosa que sí me gustó es que el empaque o el envase es de vidrio y es algo muy bueno porque le da como que la parte como que si fuese un poquito más cara. Pero aún sabiendo que es una base muy económica. En lo que es el corrector, este corrector igual que la base es muy fácil de trabajar, se difumina muy bien, se agarró muy bien con lo que es la sombra. Y esto puede ser porque sellé el corrector, igual es algo que tienes que hacer. A mí me gusta mucho sellar muy rápido mi corrector, al igual que la base. Y al momento de colocarlo se sentía como que una consistencia como si fuese, no digamos pegajosito. Pero como que si no te gusta sellar tu corrector, pero lo trabajas muy rápido para que tus sombras te den como que más fuerza o se note un poquito más. Pues igual lo puedes trabajar de esa forma, nada más que debes de tener mucho cuidado de que las sombras no se vayan a ver como tipo parchudito. Solo es de trabajarlo muy bien. Pues como pueden ver se ve muy bonito. Tampoco es un corrector de alta cobertura, es de ligera, pero también es reconstruible. O sea que puedes colocar un poquito más para sellar lo que es la parte de la ojera, ¿no? Si la tienes muy marcada, pues se puede trabajar un poquito más. Y pues esas fueron mis conclusiones. Déjenme abajo en los comentarios qué quisieran colocar más. Si han comprado o han probado como la base y el corrector. Y pues bueno, así es este resultado. Me ha gustado mucho lo que es la consistencia de la base y tanto el corrector que se trabajaron bien de maravilla. Además que son de la misma línea. Y pues sin antes, abajo de la cajita de comentarios, dime si te gusta esta base o no y qué se puede mejorar. Hasta luego.